¿Qué tal? Buen día. Estamos en la mañana transmitiendo desde el mercado. Bueno, aquí ya se calmó, pero allá atrás estaba bien. Estaban anunciando todo. Esta es la venta ya, sorbeleta va a querer, de coco va a querer, si es la cosa, señores. Ahí está la cebolla, rábano. ¡Oh, al Cristo! No pesa. Uy, ya me va a llevar el micro. No me gusta la mascarilla, pero voy a usar mascarilla. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí están los guineos. Oh, guineos va a querer. Le llevamos. Mira que me duele este brazo. Me duele como no tienen idea. Ahí están los pescaditos. Frescos. Los pescaditos frescos. Ahí están los fritos. los mamones peludos. Pan fresco. Francés. Francés. Lotitos. Todas. A mí me dicen la pipiripao. Venimos aquí, ya vamos a ver el diario. Están preparando la ropa. Están abriendo las tiendas. Ahí están los zapatillos de marca, imitaciones, pero las maras se los ponen. Pipiripao. Pipiripao. Me iba a ir aquí, pero está muy solo. No, no me regreso. Ahí están los pangrejos. Ahí están los pangrejos. Que vea usted, anda, vuelto. Veo, no tengo, vuelto. Pipiripao. Las palomitas. Pansillo. Francés. Ya vamos a ir los dos. Los del mercado. Las palomas del mercado. Las palomas del mercado. Chiqui chiquitita. Nos vemos en la otra. Nos vemos en la otra. Ya van las bichas a trabajar. Buenos días, señores, desde Zacatacoluca. ¿Cómo están? ¿Cómo están? En un día lunes normal. En Zacatecoluca, la paz. Cualquier cosa nos pueden escribir ahí. Y ahí estamos en contacto. Ahí están los pastelitos. Un curtido. Todo el mundo a trabajar. De lunes a viernes hay que trabajar. Están descargando ya el repollo. Están descargando ahí. Limón, rábanos. Todo el rollo. Lo único malo es esto, vea. No sé si dependerá del señor alcalde, de la gente. Ay. Este rollo de este brazo. Después que me pusieron esa vacuna. Me ha jodido bastante. Ay, qué chiqui chiquitita. Pipiripao. 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 Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Papalupe. Pipiripao. 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 Bueno, ya le di un turn por sanca de Coluca. Nos vemos al ratito, gente. Cualquier cosa, me la puedes dejar saber. con mucho gusto les vamos a dar respuesta a sus peticiones, hasta aquí hemos llegado en un recorrido por Zacatecorruca, nos vemos pronto nos vemos, adiós, ahí se cuidan